¿Alguna vez has deseado derretir cosas con la mente? Bueno, pues tenemos dos noticias, una mala y una buena. La mala es que aún no hay demasiada investigación sobre cómo funciona la mente en esos sentidos, pero la buena es que sí que puedes derretir cosas, pero con otra parte de tu cuerpo. Y estamos hablando de la soldadura. La soldadura es una parte esencial en todos los productos electrónicos. ¿Cómo crees que se han hecho tus auriculares, tu coche, tu smartwatch, la máquina de palomitas del cine, la cinta de correo del gimnasio? Todo, o sea, todo pasa por este proceso de soldadura. Y hoy vamos a hablar sobre ella. Existen varios tipos de soldadura, pero la más común y la que vamos a ver hoy es la soldadura manual, que es la que utilizarías tú en tu casa cuando quieres soldar dispositivos electrónicos como hobby o cuando quieres soldar y hacer apaños en casa de las bombillas o lo que sea. Pero más adelante veremos cómo se sueldan millones de productos al mismo tiempo, que es otro tipo de soldadura. Esta soldadura no es como la típica que os podéis imaginar, que necesitamos una máscara para protegernos y que saltan muchas chispas. No, es mucho más cómodo y es mucho más tranquilo. Y lo podemos hacer desde una mesa en nuestro laboratorio y con unas precauciones que son mínimas comparadas a lo otro. Venimos abajo, os los enseñamos, vamos al laboratorio. Vale, ya tienes tu juguete preparado y listo para soldar. Vale, pues ahora solo necesitas dos cosas, un soldador y un microscopio. En nuestro laboratorio aquí tenemos dos tipos de microscopio. Este es un microscopio más clásico, que se utiliza para soldar en las placas y hacer cortes en ellas, porque es más preciso y tiene más zoom. Pero hoy vamos a utilizar este microscopio electrónico para poder enseñaros cómo se hace el proceso de soldadura, porque lo podemos conectar a una pantalla y podéis ver cómo se suelda. El problema que tiene este microscopio, que es por el que no lo utilizamos, solo lo utilizamos para inspeccionar nuestras placas, que sea un cortocircuito o algo, no lo utilizamos para soldar porque hay un retardo de la señal entre el movimiento y la pantalla. Y esto no lo queremos cuando estamos soldando. Vale, soldadores. Existen varios tipos de soldadores y también de puntas. Como veis, estas son como unas pinzas. Este es un nudo de punta más plana y este, por ejemplo, es una punta redonda. Cuando soldamos, estamos manejando temperaturas de hasta 450 grados. En este caso, hemos seleccionado 320. Estos soldadores se calientan en un minuto. Pero vosotros, por ejemplo, podéis utilizar un soldador más convencional que podéis encontrar en Amazon, Aliexpress. Y eso os servirá igual para soldar. ¿Por qué necesitamos temperaturas tan altas para poder soldar de 320 a 450 grados? Bueno, pues esto depende de nuestro pegamento, que en este caso es estaño. Es lo que utilizamos para soldar nuestros componentes, para pegar los componentes a nuestra placa electrónica. La temperatura dependerá del grosor del estaño. Si es más grueso, más fino. Si es más grueso, pondremos temperaturas más altas. Y si es más fino, temperaturas un poco más bajas. Y depende de la cantidad de los químicos, de la concentración de estaño y otros químicos que lleven. Existen diferentes tamaños de componentes. Antiguamente, se creaban componentes como los televisores o los ordenadores con el culo gordo, con componentes que podías cogerlos prácticamente con la mano y los podías soldar en placas con agujeros. Y eran muy fáciles de manejar. Pero ahora existen componentes que son diminutos en anos milimétricos que hacen que puedas tener unos auriculares diminutos. Por ejemplo, estos serían los componentes antiguos que se montarían con la mano. Y estos serían los tamaños que estamos manejando ahora mismo. Y por ejemplo, si venís aquí, estos con el microscopio, esta es la resistencia. Y esos son los tamaños enanos milimétricos, como motas de polvo. Entonces, para poder utilizarlo, tenemos que, para poder utilizar estos componentes diminutos, tenemos que utilizar estas pinzas que son especiales para poder montarlos y soldarlos en nuestras placas. Y sí, tenemos manos de cirujano y de joyeras. Bueno, vamos a dejar de tanto hablar y vamos a dejar que nuestra artesana Rebeca se ponga a soldar tranquilamente a fuego lento, con 300 grados en sus dedos. Y bueno, disclaimer, antes de ponernos, que vemos que muchas empresas corporativas se ponen a hacer fotos promocionales ahí súper chulas cogiendo el soldador, por la parte que quema, por la parte metálica. Por favor, atención, que esto quema. Y bueno, Rebe, dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien o mal hecha. Para ello, simplemente nos tenemos que fijar en el color de nuestro pegamento. Cuando está brillante, significa que está bien soldado. El pegamento se ha derretido bien y se ha pegado bien al componente. Ahora, vamos a seguir soldando. Le damos la vuelta y te ponemos los conectores de las pilas para hacer que nuestro spinner tenga luz. Bueno, ya tenemos nuestro juguete montado y soldado. Ahora solo falta probarlo a ver si funciona. Muchas gracias por ver este vídeo, pero antes de acabar, tengo una pregunta. ¿Alguna vez has utilizado la soldadura en tu casa? ¿Has soldado Kids Do It Yourself? ¿O has arreglado la tele, la radio o algún dispositivo? ¿Qué técnicas utilizas para soldar y cómo lo haces? Déjanoslo en comentarios. Y nada, si te interesan estos retos electrónicos, puedes dejar tu correo en el link de la descripción. Te avisaremos si planeamos alguna hackathon o algún reto para todos. Exacto, tenemos ideas en mente. Así que nada, muchas gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.